Para mí hablar de danza, más que hablar de una disciplina artística, es hablar de una forma de vida. Más que una bailarina, me considero una artista, que estoy dentro de un contexto, que tengo una responsabilidad social. Bueno, la danza para mí es la expresión que ocupa como instrumento principal del cuerpo, nuestra forma de expresión es del cuerpo. La danza no nada más es como la actividad del salón, del movimiento, sino a través de esta actividad empieza a dialogar con un montón de otras disciplinas, que no nada más está del arte y con otras culturas además, porque se convierte en una necesidad internacional, necesidad mundial e incluso vital. El ballet clásico, la danza contemporánea, la danza moderna, las danzas plurinacionales, ahora hay danzas urbanas, hip hop, break dance, salsa, ritmos latinos en general. Entonces la danza en realidad es un campo bastante amplio, todo el mundo baila, ya sea en una discoteca, en una fiesta, de ahí la danza lo llevamos todos. Tratamos de buscar una cierta expresión, que no se da con las palabras y creo que todo arte está hecho para hacer una especie de comunicación, una especie de relación. Siento que uno desde chico si se ubicó en la danza entiende al ser como un todo y precisamente sobresalgo lo emotivo, somos seres emotivos. Y creo que en escena es precisamente donde se vive más ese mundo emotivo, nos movemos desde la emoción. Yo creo que uno está viviendo lo que está haciendo o al menos eso necesito para bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!